Hola, buenas tardes amiguitos, ¿cómo están? Soy el profesor Oscar Castañeda y el día de hoy les vengo a hablar de otro tema interesante de la biología, la respiración. ¿Qué es esto? Es conocido comúnmente como el proceso por el cual inhalamos aire, pero es sólo la manifestación del sistema respiratorio cuyo proceso es aún más complejo, ya que son las células de los organismos los que salen beneficiados y la que nosotros conocemos como respiración celular. Nosotros sabemos que los seres vivos aeróbicos pueden mantener sus funciones vitales activas, ya que necesitan de este proceso que consiste en el consumo del oxígeno y la expulsión del dióxido de carbono, o mejor conocido como CO2. Dependiendo de la especie del lugar donde habitan, van a adquirir este elemento vital, el oxígeno, a través del aire o del agua, mediante un sistema pulmonar, branquial, cutáneo o tracheal. Luego de que el oxígeno haya cumplido su objetivo dentro del sistema, de que se devuelva al medio ambiente, como un desecho es el dióxido de carbono, otro elemento que para otros, para algunos organismos es vital, como para las plantas, y el cual está en un constante intercambio en el ecosistema. Este proceso de la respiración es primordial para mantener a las especies aeróbicas vivas, y esto lo logra manteniendo el metabolismo del organismo. Podemos decir que desde la nariz hasta los pulmones en general, todos los organismos que componen el sistema respiratorio son los entregados de captar el oxígeno y llevarlo al cuerpo. Esto permitirá, por ejemplo, oxigenar la sangre, sintetizar azúcares para obtener energía. Todos los tejidos celulares requieren de oxígeno para llevar a cabo su proceso. Vamos a hablar ahora del proceso de la respiración, el cual tenemos la inspiración y la expiración o exhalación, que es donde se expulsa el aire y sus desechos. Vamos a tener tres ritmos para respirar que se mencionan a continuación. En cuanto a la biomecánica de la oxigenación, son sólo dos, la inspiración y la expiración. La inspiración es la que conocemos como inhalación, que es el momento donde jalamos aire o traemos el aire desde el exterior hacia dentro del organismo o el interior, mediante la nariz o cavidad nasal, bucal, la tráquea, la laringe y la faringe. Lo que ocurre aquí es que la caja toráxica, que se encuentra aquí más o menos, se expande y a su vez el diafragma desciende, generando el espacio suficiente para que los pulmones se llenen de aire. Aquí tienen una importante función las variaciones entre las siguientes presiones, la pleural, la albular y la transpulmonar. La pausa es el instante que va a permanecer dentro de nuestro cuerpo el aire y ahora sí vamos a hablar de la exhalación o la expiración, que es cuando expulsamos el aire y sus desechos o lo que no requerimos del organismo, como es el dióxido de carbono, donde el diafragma y las costillas retornan a su lugar, los músculos que se recogieron a la inspiración se relajan y hacen que el aire sea expulsado de los pulmones. La respiración tisular es el proceso por el cual las células y por los tejidos captan el oxígeno llegando hasta nuestro organismo, donde la sangre entrega oxígeno a través de la membrana celular y es devuelto a través del dióxido de carbono, además del vapor de agua. Este intercambio sucede cuando las células se ven rodeadas de la oxigenada sangre. Este proceso ocurre cada vez que se inspira y expira. En la respiración tisular se consume alrededor del 80% del oxígeno, es donde vamos a ocupar más oxígeno o más energía, perdón, a lo largo de la vida. ¿Se han preguntado ustedes qué es lo que sucede cuando empezamos a fumar desde que somos adolescentes? A continuación les voy a explicar esto. La nicotina es un producto químico que es el responsable de los efectos nocivos del tabaco sobre nuestro organismo, el cual hace que un cigarrillo contenga alrededor de 4.000 químicos, los cuales entran a través de nuestro cuerpo, a través de cada calado o a través de cada soplido de humo. Llegan y se esparzan a través de todo el sistema respiratorio, que es el más afectado, ya que hace que éste sea dañado irreparablemente a medida que avanza por sus diferentes niveles. Cuando estos químicos entran en la boca y garganta irritan la superficie de estas estructuras, dejando pequeñas quemaduras químicas a medida que van viajando hacia las vías respiratorias y inferiores. Tenemos unos puntos que son llamados los silicios que hacen que sean atacados y que se encuentran a través de los pulmones, cerca de los pulmones, que son estos. Son como pelitos o pelillos que recubren los bronquios y cuya función es que el moco se vaya drenando hacia afuera, hacia el exterior. Y estos pequeños pelos también son quemados por la nicotina o los productos químicos del cigarro y que no permiten que se lleve a cabo o que hagan que sean incapaces de cumplir con su trabajo. Este moco se va a ir acumulando en los pulmones, adentro de los pulmones, en el interior, con los químicos de los tabacos, o de él o de los tabacos. Estas secreciones se convierten en caldo de cultivo para múltiples virus y bacterias, virus y bacterias, favoreciendo la infección de las vías respiratorias. A su vez, las glándulas secretarias de moco aumentan su producción, dando lugar a una hipersecreción y hipersecreción bronquial. En las vías respiratorias más distales, concretamente en los albiolos, se destruyen los tabiques que van separando uno de los otros, dificultando la correcta ventilación y la oxigenación de la sangre. Estos daños en el aparato respiratorio se hacen visibles en los fumadores a través de una serie de síntomas respiratorios, entre los cuales están la tos crónica, el aumento de la expectoración, cuando toses y quieres como escupir, la dificultad respiratoria y los pitidos respiratorios, que es como si respiraras, te estuvieras ahogando y empiezas a tener un resuello, algo así. Bueno amiguitos, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.